La cantante y actriz ha levantado muy bajas pasiones en las redes sociales. Noelia lo hizo de nuevo. La cantante y actriz mexicana vistió un par de leggings nubes, los cuales remarcan todas y cada una de sus curvas, dejando claro que debajo de la prenda aparentemente no lleva nada de ropa. En el vídeo la intérprete se manea delante de un espejo, muestra todos sus mejores ángulos, le tira besos a la cámara y encandila a su público con sus curvas. El vídeo cuena con el siguiente mensaje, peas y ando en el espejo para mandarlas una sesión de besos, la luz no es la mejor y el espejo me jesfer como un spaghetti face with tears of joy, 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 kissing face, kissing face, love you. Y aunque este fue publicado hace dos días, la reproducción ya cuenta con más de 109.000 vistas. ¡Suscríbete al canal!